Quiero bendecir en este momento a toda la provincia de Neuquén, todo su gobierno, a todos los pastores que me han acompañado, me han apoyado en todos estos nueve meses. Doy gracias a Dios porque me he sentido en casa. Gracias a ustedes he pasado nueve meses de mucha bendición en mi vida a pesar de la distancia, de estar lejos de mi país. Pero no me queda sino agradecerles a todos y cada uno los que me han apoyado todo este tiempo. Estoy saliendo ahorita para mi país y no me queda sino honrarles, bendecirles y darles gracias. Y será hasta luego porque sé que esta tierra ha quedado en mi corazón y hay mucho agradecimiento por todos y cada uno de esta provincia hermosa de Argentina en general. Doy gracias a todos. Gracias porque pronto nos estaremos viendo. Muchas bendiciones. Chao.